¿Cómo puedo mejorar a la hora de tocar? Es una pregunta que me acaba de hacer un seguidor aquí de Luis Bichos Pues bueno, voy a compartir un poco sobre a lo largo de los años lo que me ha servido, lo que no Pues bueno, muy muy contento de regresar aquí a YouTube Pues bueno, sin más que decir Para tener una buena ejecución en la guitarra hay varias claves Una de ellas es saber lo que se está tocando, estar consciente de lo que vas a tocar Tenerlo bien estudiado en el mástiz de la guitarra Otra cosa que también debe ser fundamental Es tener una buena técnica Sabemos que, pues bueno, si no tienes una buena técnica Se te va a dificultar tocar o no vas a poder tocar o te vas a lastimar Ya vemos que muchos cuando empiezan a tocar guitarra No tienen esta posición Tratan de agarrar el mango Eso está mal ¿Por qué? Porque eso limita la digitación que nosotros podamos tener Otra cosa para que mejores tu técnica para que a la hora de la ejecución de alguna pieza musical Calentamiento Hay ejercicios muy simples para preparar las articulaciones Jalar Así de esta manera Las manos Hay ejercicios, pueden buscarlos en internet Muy básicos para, pues meramente calentar las articulaciones Que estén en lo mejor, en las condiciones óptimas Para tocar por horas y horas Porque también te puede lastimar Te puede lastimar Y pues bueno Vamos ya a lo práctico Pues bueno, también lo que les comentaba A la hora de practicar Tienes que estudiar la pieza De pieza a cabeza Sonó el ritmo y todo De pieza a cabeza lo que vas a tocar Saber lo que estás tocando Grabarlo bien Saber en qué traste debes de tocar En cuestión de corazón espinado Que fue lo que toqué al principio La forma en que yo la estudié Pues bueno, viendo la tabla Segura Sabiendo que va ¡Vamos! 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 Para tocar rápido hay que primero tocar despacio Eso sin duda alguna es verdad, mitad verdad, mitad mentira Bueno, claro que vemos a esos guitarristas que tocan súper rápido Bueno, por un ejemplo rápido Pero tenemos que limpiar la técnica Tenemos que tener una buena técnica Tenemos que coordinar la mano derecha con la mano izquierda Recordemos, los trastes de la guitarra no se pisan así Esa no es la forma correcta de pisarlo Es así, así en esta posición Bueno, claro que cuando tenemos que hacer un capo Una cejilla Solamente la mano Que está muteando, que está tapando aquí el sonido Y pues bueno, los demás dedos vean en la posición en la que está A muchos se les dificulta cuando Empieza Empieza ya con las cejillas Eso es algo por lo que todo guitarrista tiene que pasar Yo pasé por eso, también se me hace difícil ¿Cómo logré? Pues bueno, simplemente jugando Poniendo un capo así Jugando Viendo que Que el sonido es realmente el que debe ser Porque a muchos se les dificulta y sale Y así no es totalmente como debería ser Entonces jugando Así Y ya luego puedes agregar los otros dedos Y pues bueno Eso es para pues los acordes meramente Para la digitación Existen, pues bueno Ya vemos a los que estudian la digitación con las escalas Pentatónicas Pero pues bueno A los principiantes y mi ejercicio de toda la vida Siempre ha sido Un dedo por cada traste Dedo número uno, número dos, número tres, número cuatro Es decir Para tener esa habilidad de podernos mover Por todo El diapasón ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un guitarrista? Tiene que ser Este Versátil en esta cuestión Pues bueno Realmente cuando Cuando viene el solo de guitarra Que intercalamos Acordes Acordes con Con el solo Cuando viene el solo Cuando viene el solo Lo que viene el solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Del solo pasamos a hacer acordes y antes del solo, pues bueno, venimos acordes. Entonces eso también es algo importante que tenemos que llegar a empezar a jugar. Tenemos un acorde. Y pues bueno, para no hacer tan largo el video, va a quedar en 10 minutos, ya estamos llegando a ese tiempo, pues bueno, déjame en los comentarios tus preguntas, tus dudas y estaré respondiendo acerca de la guitarra eléctrica. Y bueno, también vamos a ver la guitarra acústica, la guitarra clásica. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos en otro video.